La conmemoración del Día Internacional de la Mujer contó con una amplia participación de organismos multilaterales y organizaciones feministas en Sudamérica, que este miércoles se unieron a la marea violeta que lucha por la equidad de género y en contra de la violencia machista. Durante la jornada, miles de mujeres marcharon exigiendo el cumplimiento de sus derechos y reivindicando la lucha feminista que en los últimos años ha logrado avances significativos en materia de derechos reproductivos, como el caso de Colombia, donde en febrero de 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. En Bogotá se vio la concentración más grande del país con diversidad generacional. Miles de mujeres, muchas madres e hijas llenaron las calles para luchar por lo que llamaron la revolución feminista, que busca ahora, después del avance con el aborto, un mundo de trabajo con mayor igualdad y espacios laborales, libres de acoso, de violencia y de discriminación. Al mismo tiempo en Perú, la crisis social y política marcó las manifestaciones, que llevaron como lema mujeres en resistencia por la vida y la democracia, en referencia al rechazo que causa en parte de la población el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, durante el que 76 personas han fallecido en las protestas en su contra desde principios de diciembre. En Ecuador las lluvias no fueron impedimento para que miles de mujeres, muchas de ellas indígenas, marcharan contra la discriminación y la violencia machista, tras el peor año de feminicidios desde que se tienen registros en el país. En la movilización se hallaban numerosas madres de víctimas de feminicidios en Ecuador, después de que 2022 terminase con 332 casos, según los datos de la Fundación Aldea, lo que supuso el año con más muertes violentas de mujeres desde que en 2014 se tipificó ese delito. Por su parte, las mujeres bolivianas en ciudades como La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba marcharon para impulsar un cambio de pensamiento que logre revertir los constantes feminicidios y casos de violencia machista. El país andino cerró 2022 con 94 feminicidios, mientras que entre el 1 de enero y el 2 de marzo de este año, se han reportado 17 crímenes fatales por violencia machista, según los datos de la Fiscalía.